Socorro, me han secuestrado y me han obligado a comer coca Toma 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 coca de crema, coca de crema, coca de cabello de ángel, coca de chicharrones y coca de frutas. Fuimos a cenar a coca Fuimos a cenar a un restaurante mexicano y eso lo ha sufrido mi báscula. Pero vamos, pero vamos, que tampoco es algo que no es lo que me haces, pero bueno, que tampoco es algo que me preocupa en exceso. Pero vamos, que tampoco es algo que me preocupa en exceso, ya sabéis, poquito a poco, no abandonar el camino. Bueno, luego a continuación la alergia me dio algunos problemas porque soy de esas desgraciadas personas que tienen alergia al chocolate. J. Pelirrojo siempre dice que el chocolate es el sentido de la vida. En mi caso se estaría tirando de los pelos. Y cocinillas yo no tendría con qué hacer esos experimentos raros. ¿Qué hace? ¿Chorizo con chocolate? ¿Patatas fritas con chocolate? La verdad es que me puse toda hinchada y me salieron pupas y se me partió el labio. No estaba como para ensañar la cara. Os habría asustado. No sé qué es lo que comí pero alguna traza de chocolate debía llevar y me puse fatal. Estos días he estado recuperando unos vídeos que grabe en Madrid a principios del año pasado. Eran para un proyecto que llevaba a cabo mi otro canal. Sí, tengo otro canal. ¿No lo has visitado? Te lo dejo por aquí. ¡Pum! Eso tiene copyright. En este canal podréis ver otro aspecto de mí un poco distinto. Aquí podréis ver a una Nicki más lanzada y más sexy, más en plan profesional. Por desgracia el proyecto no llegó muy lejos. Como se suele decir en las parejas, hubo terceras personas. No soy competitiva. No me gusta que haya una rivalidad. No le encuentro sentido. Y eso es todo por hoy. Sé que ha sido cortito, pero el viernes espero traeros cosas nuevas. Espero que no me secuestre nadie más. ¡Un besote! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Musa viene a rescatarme! ¡Tonta! ¡Gracias!